Bienvenidos a SideQuest, el único programa de internet que todos los días hace el saludo al sol. Usando un proceso de diseño por inteligencia artificial, ingenieros de la compañía de software Autodesk y el laboratorio de propulsión jet de la NASA crearon un nuevo concepto de lander interplanetario que podría explorar lunas distantes tales como Europa o Encélado. Su esbelto diseño pesa menos que la mayoría de los landers actuales de la NASA, al mismo tiempo que lo hace más ágil que muchos de sus antecesores. Autodesk anunció su nuevo diseño de lander en la conferencia de la compañía en Las Vegas, revelando que el vehículo espacial parece una araña hecha de metal. La compañía dice que la idea de crear el vehículo se les ocurrió durante una simulación computarizada de otro modelo de lander. Simulación durante la cual la inteligencia artificial sugirió un modelo menos tradicional, para así dejar de lado el diseño del tipo WALL-E y enfocarse en algo más Ghost in the Shell, o sea, algo más Tarácnido. La NASA está empezando a pensar en nuevas maneras de aterrizar en lunas distantes de nuestro sistema solar, que podrían contener océanos debajo de su corteza. La luna de Saturno, en ese lado, es uno de los candidatos más prometedores, ya que se ha comprobado que podría tener las condiciones justas para soportar vida en sus hipotéticas aguas. La NASA ya ha estudiado conceptos para landers que tocarían la superficie de la luna de Júpiter Europa para obtener muestras del hielo encontrado sobre la superficie y así averiguar si puede albergar vida. Por supuesto que este novedoso diseño trae consigo nuevos retos de fabricación, ya que es significativamente más complejo elaborar patas articuladas que simples arreglos de ruedas. Así como también es mucho más difícil programar la forma en la que el insecto cibernético sorteará los obstáculos. Aún así, esta nueva araña espacial podría llegar a lugares donde los vehículos lunares convencionales no pueden llegar e interactuar de formas diferentes y nunca antes vistas con su entorno extraterrestre. Hidetaka Miyazaki, el jefe ejecutivo de From Software y creador de las exitosas series de Bloodborne y Dark Souls, fue honrado con el logro de la vida en la 36ª entrega de los premios Golden Joystick, llevada a cabo el viernes pasado en Londres, Inglaterra. El honor a la carrera de Miyazaki fue lo más interesante en una noche en la que Fortnite Battle Royale se llevó básicamente todos los premios por juego del año. God of War por mejor historia, Red Dead Redemption 2 se llevó el premio de la crítica y el control adaptativo de Xbox se llevó una mención por ser una contribución para facilitar la jugabilidad a personas con discapacidad. Miyazaki dijo en su discurso de aceptación del galardón que recibir un premio del prestigio del Golden Joystick lo sorprende mucho y lo llena de gran honor. Y que estaba tremendamente agradecido con todos los que han jugado, disfrutado y apreciado sus juegos, así como también dio crédito a todo el equipo que contribuyó en el desarrollo de la popular serie, que se destaca no solo por su gran calidad y atención al detalle, sino también por su capacidad de provocar rage quits. El premio Logro de la Vida también se entrega en otras ceremonias como en los Grammys y es de gran importancia, ya que es algo así como el mayor logro desbloqueado de la vida y se entrega muy pocos. Solo aquellos que han hecho una aportación sin precedentes, en este caso al mundo de los videojuegos, gente que ha cambiado o incluso creado un género nuevo. Para dar un ejemplo, otro ganador de este galardón fue Hideo Kojima, famoso y controversial creador de Metal Gear, quien lo obtuvo en 2014. La curiosa y últimamente muy popular polilla emperador no es solo un famoso meme en internet, también es un bocadillo muy codiciado por una gran variedad de murciélagos. Para contrarrestar esto, la polilla está diseñada con pequeñas escamas que absorben las ondas de sonido. Esta absorción reduce el eco que los murciélagos captan, enterándose así de la ubicación de la jugosa polilla. Esto según lo indicado por investigadores el pasado 12 de noviembre en Proceedings of the National Academy of Science. Los murciélagos perciben su entorno utilizando ecolocalización, un proceso en el que los propios murciélagos hacen ruido para que éste rebote con los objetos que los rodean y regrese en forma de ecos que son captados por sus supersensibles orejas. El equipo de científicos disparó ondas de sonido a una pequeña escama de polilla a escala microscópica y observaron la manera en la que la energía producida por el sonido se convertía en movimiento. Los investigadores simularon el proceso utilizando un modelo 3D generado por computadora que mostró que la escama absorbió hasta el 50% de la energía de las ondas sonoras. Posteriormente, Mac Holderith, investigador de bioacústica de la Universidad de Bristol en Inglaterra, autor del estudio, ordenó a sus colegas bombardear a una polilla para verificar cuál es el efecto completo de absorción de sonido aplicado a toda una capa completa de escamas en vez de solo una. Y descubrieron que estos bichos voladores amantes de la luz son capaces de absorber el sonido en hasta un 85%. Así que ya sabes, si de pronto vas a alguna reunión con murciélagos y prefieres pasar desapercibido, solo necesitas un abrigo de escamas de polilla. Un patrón de puntos perforados en la roca de un antiguo refugio de piedra euroasiático representa un juego de la era de bronce que se suponía hasta ahora había existido en esa época únicamente en Mesopotamia, Egipto y otras regiones en el este. El juego consiste en 58 agujeros que representan sabuesos y chacales. Esto lo explicó el arqueólogo Walter Christ del Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York, quien descubrió el sitio. También explicó que este descubrimiento tiene una edad de más o menos 4.000 años y que se encuentra en lo que hoy en día es Azerbaiyán. Christ reveló esta información el pasado 15 de noviembre en la reunión anual de las Escuelas Americanas de Investigación Oriental. Azerbaiyán se encuentra entre las montañas del Cáucaso y el Mar Caspio, por lo que el hallazgo significa que los pastores de la edad de bronce de la región debieron haber tenido contacto con sus vecinos del este cercano, mencionó Christ, por lo que probablemente estos juegos antiguos fueron pasando de cultura a cultura actuando como un lubricante social. Christ viajó a Azerbaiyán y encontró el sitio debajo de los escombros dejados por una excavación, cuyo objetivo era preparar el terreno para construir complejos habitacionales, y se dio cuenta de que la roca contaba con el mismo patrón de 58 hoyos que arman el juego de dos jugadores. Este patrón consiste en dos filas centrales de puntos, dos filas exteriores que se juntan en un punto por encima de las filas centrales. El número de puntos puede variar, pero casi siempre son 58. Los jugadores arrojaban un dado que movían pequeñas rocas dentro de los hoyos de cada lado del juego, cada uno tratando de alcanzar la meta. Por sus características se cree que este juego podría ser el ancestro del vagamón actual. Un reporte de la agencia de noticias John Hub de Corea del Sur la semana pasada ha revelado el nombre, fecha de salida al mercado y un precio oficial para el primer dispositivo plegable de Samsung, el cual fue presentado hace dos semanas en su conferencia de desarrolladores. Oficialmente, con el nombre Galaxy F, se espera sea revelado y sacado al mercado en marzo del próximo año, solo un poco después del lanzamiento del siguiente gran teléfono de Samsung, el Galaxy S. A diferencia del Galaxy S, que será vendido masivamente, el Galaxy F será un dispositivo exclusivo que podrá tener un precio tan alto como los $1,770 dólares, que vienen siendo unos bódicos $36,000 pesos mexicanos. La información de John Hub sugiere que Samsung aún no ha determinado un precio final. Lo que sí es oficial, y fue anunciado por el jefe de Samsung, DJ Go, es que la compañía espera fabricar y vender al menos un millón de dispositivos plegables en 2019. Según la agencia de noticias, el Galaxy F traerá consigo una pantalla AMOLED que se dobla en dos partes. Tendrá soporte para banda 5G, 512 GB de almacenamiento interno, soporte para dos SIMs, una batería con forma curva, con una capacidad de 3000 hasta 6000 mAh por hora y sistema operativo Android. La verdad, no sabemos qué esperar respecto a este aparato. Si bien la tecnología luce interesante y podría generar una nueva ola de teléfonos plegables por parte de todas las marcas, también podría ser un fiasco tremendo y pasar a la historia como uno de esos fracasos tecnológicos como el Virtual Boy. Usando un telescopio en Chile, astrónomos han descubierto una estrella que se comporta de manera diferente a las demás, ya que en vez de conservar su luminosidad de manera constante, esta estrella más bien titila o parpadea alternando la intensidad de su luz. Esta nueva estrella no es la única con esta peculiaridad, ya que anteriormente se descubrió a Tabby, una estrella que incluso si llegó a pensar era una megaestructura alienígena. La idea de la megaestructura fue publicada originalmente en 2015, para posteriormente ser desmentida de forma rotunda por los datos obtenidos por varias ondas espaciales que revelaron que en vez de luces provenientes de la actividad diaria de una nave extraterrestre, más bien eran partículas de polvo que se pasaban enfrente de la luz y eso daba el efecto de que ésta se encendía y se apagaba. Pero, como pasa muchas veces en la ciencia, esta creencia también está siendo desmentida hasta cierto punto. Esto según lo informado por Robert Saito de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Él y sus colegas han llegado a la conclusión de que la estrella en realidad parpadea por sí sola, sin polvos ni aliens. Los investigadores han estado buscando supernovas, estrellas que brillan súbitamente mientras explotan. Cuando el equipo ubicó el objeto en los datos tomados con el telescopio Vista en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, la información forma parte de un análisis mayor llamado Variables de Vista de la Vía Láctea, o BBB, o triple B. Ante el descubrimiento, Tabitha Boyaiyan de la Universidad de Louisiana en Estados Unidos, quien colabora en la investigación, declaró que esto es considerado inusual ya que anteriormente se suponía que la luz de una estrella no variaba, salvo para disminuirse con el paso del tiempo y servir como indicador para ir marcando el ritmo hasta su explosión final. Pero con la aparición de cada vez más estrellas como Tabitha, se puede concluir que hay más estrellas que parpadean por sí solas, aunque aún se desconoce la causa. Lo único que se puede concluir por lo pronto es que probablemente veamos esta teoría desmentida también. Los científicos pronto tirarán a la basura un pedazo de metal que sirve justamente para definir la masa de un kilogramo. Este objeto cilíndrico, conocido como Le Grand Cay, fue forjado en 1879 y es conservado cuidadosamente en un área segura y un entorno controlado en las afueras de París. El 16 de noviembre se llevó a cabo una sesión en la 26ª Conferencia General de Pesos y Medidas en Versalles, Francia, donde representantes de muchos países alrededor del mundo votaron por tirar el kilo oficial a la basura, poniendo así en marcha un plan para redefinir varias unidades de medida, no solo el kilogramo. El próximo 20 de mayo de 2019, Le Grand Cay perderá su estatus especial y la masa de un kilogramo será definida por una constante fundamental de la naturaleza, conocida como la constante de Planck. Al mismo tiempo, otras unidades del sistema métrico también serán redefinidas. El amper, unidad de corriente eléctrica, el kelvin, la unidad de temperatura y el mol, unidad de cantidad de sustancia. Ahora, en vez de estar basados en cantidades arbitrarias o muestras físicas que podrían cambiar con el tiempo, todas las definiciones serán basadas en lo que llamamos constantes fundamentales de la naturaleza, dijo la meteoróloga Estefania de Mirandes del Buró Internacional de Pesos y Medidas en Cevres, Francia. La mayoría de la gente ni siquiera se enterará del cambio. Un kilo de carne aún hará el mismo número de hamburguesas. Pero los meteorólogos dicen que cambiará la precisión de las medidas a una base más firme. Por ejemplo, será más fácil medir masas que son mucho más pequeñas que un kilogramo. Una capacidad que podría ser útil a la hora de realizar tareas que requieren precisión a nivel diminuto, como por ejemplo la elaboración de productos farmacéuticos. Muchas gracias por ver este capítulo. Recuerda que ya están disponibles en la tienda las playeras oficiales del canal. El link está en la descripción. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Brian Salcón, para Diego Arreguín, para José Luis Carrión, para Hernán Lagarde y por último un saludo para Carlos Juárez. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arrado Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.